José Pérez Ruiz tomó posesión nuevamente el pasado viernes como presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. El acto tuvo lugar en la parroquia de El Salvador, con la presencia del obispo de Orihuela y el resto de cargos directivos elegidos. José Pérez renunció a su cargo como presidente el pasado mes de junio con el objetivo de adelantar las elecciones para que diera tiempo suficiente a preparar la próxima Semana Santa, ya que los cuatro años de mandato se terminaban en diciembre. El pasado 15 de julio salió elegido la votación en una única candidatura. Durante el acto de posesión los nuevos cargos directivos de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades posaron junto a su presidente al frente para dejar constancia del acto.